Oye, ¿y qué? Yo soy el DEC, con son del PN, los PN. Por ahí me la pasaron, me la tiraron, me comentaron que eso está malo, eh. Me la pasaron, me la tiraron, me comentaron que eso está malo, eh. Que ella no quiere un chamatito bien bonito, que le debe el sitio y le lleve el chocoladico. Que ella no quiere un chamatito bien bonito, que le debe el sitio y le lleve el chocoladico. Que le arreglen el cuerpo, que le paguen el apartamento, montar un local en el centro. Quien de recarro violento, que le arreglen el cuerpo, que le paguen el apartamento, montar un local en el centro. Le gustó a bebida que ella quiere en este mar, ella está por internet, ella no sabe nada más. Algo que le preocupado porque no tengo dinero, habla con interés, no tengo un amor sincero. Ella quiere un man que esté fumando, no le importa el dinero, si lo está robando. Ella es tan interesada que le arreglen este cuerpo, si son gorditas que le hagan mantenimiento. Ella quiere que le den, que le den mucho dinero, andar por la ciudad y viajar un mundo entero. Con Clodel Che Gabbana, Versace y hasta Gucci, que los hombres pelados le dicen Gucci, Gucci. El viajero es un hombre rico, no quieres un pobre toco, un hombre que cuando viaja ya le deje el día mío. Por ahí me la pasaron, me la tiraron, me comentaron que no está malo, ey. Me la pasaron, me la tiraron, me comentaron que no está malo, ey. Que le arreglen el cuerpo, que le paguen el apartamento, montar un local en el centro. Ella solo quiere money, ella solo quiere plata, que le mande hacia la tapa, que le compra hasta su casa. Ella solo quiere vestir todo yo, la Gucci, Versace y también Sara. Ella no se conforma con casita, pero por encima le peor no interesa. Que si esta pelado, que si esta ganao, que si esta pelado, que si esta ganao, que si esta pelado, que si esta ganao. Ganao, pelado, ganao, pelado, ganao, pelado, ganao, ganao. Ella quiere solo un hombre que le aporte los chas. Oye y qué, son del pana en la casa. DJ J, DJ DJ, con con el pana, mi pana, con gringo en el instrumental. Una más, para play, baby. DJ Party, el mago de las consolas. Esto es lo que traigo, papá. Oye y qué, son del pana en la casa. Dímelo, 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 Dímelo. Una más. Oye.